Hola, me llamo Alex Tricolinos. Bienvenidos a Los Ciudades Olvidados. Hoy vamos a visitar una pequeña ciudad en el centro de Virginia que se llama Farmville. Antes de empezar nuestra recorrida, voy a enseñar algunos hechos sobre Farmville. Farmville está localizado cerca del río de Appomattox y las montañas de Piedmont. Está en Prince Edward County y es menos de 60 millas de Richmond y Charlottesville. Hay casi 7,000 ciudadanos en la ciudad según el censo de los Estados Unidos. Chiara y Benjamín van a guiar tu recorrido. Aquí estamos en el centro de ciudad que se llama Main Street. Este es el centro de comercio y también hay muchos negocios. Sí, sí. Hay algunos pequeños negocios aquí, pero no mucho. También, esta es la única calidad en toda la ciudad. He oído que había una estación de tren, pero que no funciona ahora. A mí me parece una pequeña ciudad. Pues, tienes razón. El segundo parte de nuestro viaje es el Robert Roosevelt Museum, que fue la escuela de los niños negras durante el tiempo de Jim Crow. En este lugar, Barbara Jones fue alidiente, huelga que costó la participación de la canción a través de la escuela en Prince Edward County. Por tener un museo, Farmville tiene que ser un gran centro de cultura. Hay un museo. Sí. Es muy pequeño. No hay nada de música. De arte. De cinema. De nada. ¿Y dónde están las estrellas de cine? Las estrellas de cine es como en Mallorca. O en las estrellas muy lejos de Farmville. ¡Ajá! Aquí es un gran negocio. Creo que este puede comentar a usted que Farmville es un gran ciudad. Este es Walmart. Miren como grande el parqueadero es. Debe ser un lugar importante. Sí, sí. Hay muchas personas aquí. Pero... Es el único grande negocio de la ciudad. Es el único negocio después de 10 de la noche. No es como en la gran ciudad. Me quito de este recorrido. A ver. Hay nada de menstries. No hay música. No hay cultura. No hay estrellas de cine o nada más. Solamente hay un Walmart. Tienes razón. En el pasado, Farmville se llamaba Bizarre Virginia. Y este viaje fue tan extraño. Es posible que algunas ciudades son buenas olvidadas. Adiós. Tienes razón. Tienes razón. Y este viaje fue tan extraño. Un saludo. Y este viaje fue tan extraño. ¡Gracias!